Yo soy la docente Claudia Ávila, yo soy egresada también de la universidad ya hace varios años y en este momento tengo un cargo de docente investigador, dicto clases para noveno ciclo de la profesión de hotelería y también soy investigadora de nuestro Instituto de Investigación de la Escuela. Para nosotros, para poner un poquito en escenario estas ambas terminologías, es importante que conozcamos el concepto. ¿Qué es una economía naranja o también conocida como economía creativa? De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, este tipo de economía convierte los bienes y servicios, mejor dicho, las ideas que nosotros tenemos las convierte en bienes y servicios y este valor es protegido por el derecho de propiedad intelectual. Ya nosotros conociendo este primer concepto de lo que es economía creativa o también conocida como economía naranja, pasamos al segundo. ¿Qué entonces son las industrias creativas? Las industrias creativas van a ser estas actividades que nosotros vamos a encontrar en esta economía. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar actividades tanto creativas como culturales si nosotros hablamos de arquitectura, artesanías, cine, gastronomía, teatro, música, etcétera. Todas estas actividades forman parte de este gran espacio o este gran ecosistema de la economía naranja. Lo más importante para que se pueda desarrollar la economía naranja es de que se tenga talento, que hayan personas talentosas, que haya personas que tengan ingenio, que tengan inventiva. Y nosotros en el país lo tenemos, definitivamente tenemos a personas muy talentosas, pero esto no es lo único o no es el único ítem necesario para poder desarrollar esta economía. Más allá del talento, que es muy importante que venga de donde venga, de cualquier región, de cualquier sector, también es importante el conocimiento, que haya o que exista una educación enfocada a la creatividad. Digamos que nosotros tenemos el talento, digamos que tenemos este conocimiento. ¿Qué faltaría? Oportunidades, faltaría una infraestructura. Y yo al mencionar estas dos características, también hondo en la ausencia de estos ecosistemas creativos, porque no solo es tener o no solo es importante esta pequeña o gran estrella talentosa, sino también es importante que se involucren las ciudades, se involucren las organizaciones públicas, privadas, las financieras, que hayan políticas públicas, que hayan instituciones educativas que desarrollen estas competencias. Y poco a poco poder formar una sinergia en alcanzar proyectos creativos. Pues para que nosotros hablemos de un futuro, primero tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo ahora, cuál es nuestro presente actualmente. Y nosotros vemos de que actualmente, si bien podemos ver que hay algunos pasos, algunos modelos que se están desarrollando, en realidad esta actividad no está 100% desarrollada actualmente. Estas industrias creativas, esas industrias culturales, son importantes y van a ser importantes porque son un recurso inagotable. La creatividad no tiene límites. Y si pensamos que este recurso lo perdemos en algún momento, es como pensar que la humanidad se va a acabar. Porque, claro, si no existe el ser humano, si no hay humanidad, pues se termina la creatividad, no existe. Por eso es la importancia que tenemos que nosotros presentar actualmente en base o en relación a esta creatividad. Es una fuente inagotable. A diferencia de otros recursos que nosotros sabemos como país que tenemos, estos recursos naturales, estos recursos de manufactura. Esto, por contrario, como les comento, es un recurso que se desarrolla efectivamente porque es una habilidad que se desarrolla, pero digamos que es una fuente inagotable de beneficios que poco a poco nosotros podemos ir desarrollando. No solo desde la creación, sino también en toda la cadena de valor que lo involucra. Creación, distribución, circulación, hasta nosotros obtener este producto o este bien. Pues muy importantes son las empresas públicas. Las empresas públicas que dan las reglas de juego, que dan los lineamientos, que dan las normas de cómo se debe desarrollar o cómo se debe jugar en esta cancha, en este ecosistema. Luego nosotros tenemos, por supuesto, las empresas privadas que van a apoyar, que van a incentivar, que van a apostar por estos proyectos creativos. Lo mencionamos en algún momento también, las instituciones educativas que tienen que proyectar, que tienen que motivar y desarrollar dentro de sus cursos, dentro de sus currículas, cursos que estén o asignaturas que estén ligadas a la tecnología, que estén ligadas a la innovación. Y por supuesto, también lo mencioné en algún momento, pues esta gente talentosa. Los jóvenes que muchas veces las últimas generaciones están ligadas a este tipo de economía, porque son generaciones que están muy cómodas con la tecnología. Sin embargo, no es excluyente, no es solo para jóvenes. Todas las personas que tengan este talento, que tengan esta inventiva, pueden desarrollar. Pues nosotros sabemos que la pandemia ha dejado una ausencia en puestos de trabajo. Hay muchas personas que se han quedado sin empleo y lo que hace esta economía es que, o una de las características de esta economía es que se reinventa. Y nosotros somos especialistas reinventándonos y teniendo ideas creativas. Ese es un punto muy importante que da empleo. En las últimas diez décadas, este tipo de economía ha dado más de seis mil puestos de trabajo. Más allá de ello, nosotros hemos vivido por muchos años y de manera inconsciente en una cultura de aglomeración. Por ejemplo, cuando íbamos al cine o cuando íbamos a los conciertos y estábamos acostumbrados a estar rodeados de muchas personas. Ahora nosotros nos hemos tenido que adecuar a una cultura híbrida, en la cual para evitar estos caldos de cultivo, para evitar esta expansión del coronavirus, pues nos hemos tenido que alejar y a la vez acercar, gracias a la tecnología, a estos nuevos espacios. Gracias a la cultura, gracias a esta nueva nueva forma de pensar, esta cultura híbrida que está muy ligada a lo que estamos hablando ahora, a la economía naranja. Esto nos ayuda a minimizar el impacto que nosotros, o mejor dicho, el contagio que nosotros podríamos tener al seguir visitando estos espacios aglomerados, estos espacios que tienen mucha llegada de personas. Como lo mencioné, el talento lo tenemos, tenemos mucho talento. El peruano es bastante talentoso y bastante resiliente. Nos hemos dado cuenta que podemos enfrentarnos y podemos salir adelante en las necesidades que nosotros tengamos. Pero más allá del talento, también es importante el conocimiento y mantenernos actualizados. Saber que actualmente estamos en una cuarta revolución industrial que está totalmente ligada a la tecnología y a la innovación. Sin dejar de lado, por supuesto, estas habilidades blandas. Tanto habilidades blandas como habilidades duras nos van a ayudar a nosotros a sensibilizar y a proyectar esta necesidad que tenemos ahora, que es una necesidad creativa para poder desarrollarlo poco a poco. Nos encontramos con el profesor Gabriel, que nos va a detallar a fondo sobre este rubro que ha sido muy importante y muy también golpeado durante estos tiempos difíciles que han pasado muchos países del mundo. Entonces, profesor, para empezar, cuéntanos un poco ¿cuál es el papel de la economía creativa? Muy bien. Bueno, encantado de participar en este encuentro. No me extenderé mucho, pero porque como ustedes ya sabrán, entiendo, la economía creativa comprende el conjunto de sectores que están vinculados a la creatividad, a las habilidades, al ingenio, en definitiva al talento. Lo interesante cuando hablamos de economía creativa o la economía naranja es pensar también en esa parte individual y colectiva. Es decir, debemos pensar que se aborda de manera individual que el propio individuo o la persona pueda desarrollar, no tanto como un hobby o algo secundario, sino como una actividad productiva, pero también como colectivo. Me gusta incidir esta idea de colectivo porque entiendo que las administraciones deben fomentar que distintos colectivos, es decir, distintas corporativas, agrupaciones profesionales, puedan generar estos productos, estos servicios que están vinculados con esta economía creativa, que como digo tiene que ver con la creatividad, con el talento, con el ingenio. También me gustaría señalar, creo que es importante aprovechar este año, porque Naciones Unidas declaró precisamente 2021 como el año internacional de la economía creativa. Por lo tanto, es importante esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que parece que tanto suenan, pues que la economía creativa trascienda el año 2021 y que aborde más años vinculada también a esta Agenda 2030. Es decir, que esté de manera importante incluida en la agenda de las administraciones, de los gobiernos, como una economía muy relevante y muy importante. Es curioso el caso español, porque en España, en lugar de existir una política nacional para las industrias creativas, desde el año 2008, si no me falla la memoria, 2008-2009, existe el llamado Plan para la Promoción de las Industrias Culturales. Pero bueno, del mismo modo, este plan lo que trata es precisamente de incentivar estas actividades creativas, como decía anteriormente, pero en concreto en España están más vinculados a la industria de la moda, del diseño, de la arquitectura y de las tecnologías de la información. Por lo tanto, en España nos encontramos que los agentes públicos, a través de este plan de promoción de la industria cultural, pues intentan incentivar. Sin tratar de aburrirles con muchos números, sí debo señalar que en España, por ejemplo, la industria creativa representa algo más del 5% de su producción, de su Producto Interior Bruto, y más de un 6% del empleo. Por lo tanto, en términos comparativos, podemos decir que España es el quinto productor europeo de industria creativa. Sí que es cierto que lo interesante, como creo que ocurre y es compartido en otros muchos países, es importante trascender los monopolios. Es decir, en España nos encontramos las grandes ciudades, Madrid y Barcelona, que concentran esta industria creativa. Y creo que es importante, como reto de futuro, trascender este monopolio, esta centralización en dos o tres ciudades importantes y poder extenderlo al resto del territorio español. De modo que se puedan involucrar más agentes, más territorios y poder conocer esta industria. Este asunto de la digitalización es muy interesante e inevitablemente lo tengo que llevar al terreno de la industria 4.0. También junto a esta Agenda 2030 y a estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, sabemos que la industria 4.0 está aquí y es imparable. Esta cuarta revolución industrial, que es una realidad que tiene impacto, por lo tanto, en los procesos productivos, en las tecnologías, en la automatización de la maquinaria. También hay un discurso negativo, ya que se está en muchos casos interpretando como un desempleo que podrían sufrir en muchos países por esta sustitución de la mano de obra humana por las máquinas. En este sentido, es importante tener en cuenta la digitalización vinculada a esta industria 4.0, pero yo debería señalarla en un aspecto positivo, como una transformación digital que pueda acompañar muchos procesos, por ejemplo, en el ámbito del turismo, si nos centramos en plataformas, aplicaciones, que puedan ayudar, por lo tanto, a impulsar esta economía naranja vinculada al turismo o vinculada a distintos sectores, además de ser capaz de resolver situaciones complejas o situaciones vinculadas al ocio y al turismo. Por lo tanto, es inevitable vincular y desarrollar propuestas que tengan en cuenta esta industria 4.0 y esta digitalización vinculada a esta economía. Los veo como algo inseparable. Es inevitable poner el peso de la responsabilidad, de alguna manera, en las administraciones, en los gobiernos. De alguna forma, son quienes tienen que establecer una estructura, implementar esta nueva cultura. Al final, es una cultura que debe formar parte de una sociedad determinada y las primeras piezas las deben colocar las administraciones. Pero una vez superado esta idea, los gestores, las gestores culturales, deben entender que no se trata de una situación sobrevenida, como que deban aprender a resolverla con rapidez, sino que se trata de una necesaria formación, interiorización. En este caso, si hablamos de la digitalización como antes o de un cambio de mentalidad hacia esta industria, pues yo también quiero poner, es decir, a veces se da un papel pasivo a los gestores culturales y yo en este caso también daría un papel activo de necesaria actualización, formación y tratar de conocer qué posibilidades ofrece esta economía en su contexto local. Yo vivo en una ciudad, doy clase en Alicante, en el sur de España, pero vivo en una ciudad a unos 60 kilómetros de Alicante, que es Murcia, y por lo tanto tengo esta mentalidad un poco local y traslado como los gestores de las distintas localidades, pues deben tener esa conciencia amplia y actualizarse y conocer cuáles son los cambios necesarios, pero como digo, siempre con la estructura creada por parte de la administración, para que se pueda construir este cambio cultural, esta actualización. Muy bien, pues en este punto inevitablemente tengo que ser un poco crítico, porque me remito a lo que he contado antes, es decir, contamos con el plan para la promoción de las industrias culturales y es cierto que cada comunidad autónoma tiene las competencias derivadas, es decir, cada comunidad autónoma del Estado español tiene la capacidad de destinar aquellos presupuestos que estimen, en este caso, para el desarrollo de las industrias culturales. Por lo tanto, si tomamos el mapa del Estado español encontraremos tal vez una disparidad o un reparto heterogéneo, es decir, aquellas comunidades autónomas que apuestan por esta industria, al igual que habrá una apuesta mayoritaria por el turismo, un fomento del deporte, por distintas líneas estratégicas que entiendan. Por lo tanto, debo decir que existe un plan de promoción, es cierto que está vinculado a aquellos sectores que he mencionado antes, más bien relacionadas con la moda, el diseño, la arquitectura, y luego cada comunidad autónoma dentro de España, según como cree el peso importante o no que deba darle, pues va desarrollando más o menos actividades. Por lo tanto, en esta línea de ser un poco crítico, creo que todavía tenemos mucho que hacer y tiene que ver con aquello que he dicho antes de un cambio de mentalidad. No interpretar que la industria creativa o cultural es un pasatiempo, no es algo de fin de semana, sino que es una industria que mueve una cantidad importante también de dinero, de productos, de servicios y que deben integrarse, por ejemplo, junto al turismo, junto a otras actividades. Deben acompañar estas actividades que además tienen un peso importante en el Producto Interior Producto de España. Aquí podemos hablar del concepto que me parece muy interesante porque es una línea de investigación que podemos abrir o una línea de debate, que es el turismo naranja, entendido como este turismo sostenible, generador del desarrollo cultural, económico, social, y además de esas zonas locales pequeñas que parecen que están abandonadas y precisamente, bueno, esta pandemia nos ha servido inevitablemente por obligación a todos a reinventarnos y a tener que inventar alternativas. Una de ellas podría estar muy bien vinculada con este turismo naranja, ¿no? Es decir, es importante ver el ámbito de este turismo, en qué nichos está manifestándose un desarrollo importante y en qué nichos, por lo tanto, se puede seguir con esa dinámica, con esa inercia, de modo que podamos hablar incluso de destinos naranjas, ¿no? En España se habla de economía naranja, de turismo naranja, e incluso la configuración de algunos destinos naranja, ¿no? Es decir, aquellos que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, otra forma de interpretar la experiencia turística, en la que, por ejemplo, el turista tenga una actitud más activa, perdón, con respecto a su experiencia. En definitiva, creo que es importante pensar en la participación, en la interactividad del turista y en generar experiencias turísticas distintas, diferentes, singulares, ¿no? Terminaría revisando lo que he dicho anteriormente. Yo creo que la clave está en el trabajo en red de las administraciones públicas, el sector privado, las asociaciones profesionales, las universidades también como lugares de conocimiento, de debate, que generan junto o en relación con las administraciones públicas nuevas posibilidades, así como los organismos internacionales. Esto menciona la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, pues todo sumando, creo que podemos alcanzar, no alcanzar, sino podemos ir dando pasos hacia esta nueva construcción de una fuente de ventaja competitiva, como lo llamemos. Es decir, se trata de una colaboración, de unas sinergias en la que debemos construir y tratar de ver en el, podría poner como estructura que nos sirva como un marco de movimiento, la Agenda 2030. Y a partir de ahí, tratar de construir en la responsabilidad o en el ámbito de actuación que le toque a cada uno de estos actores, desarrollar estos proyectos creativos, sobre todo con esta fuerte dosis que digo de imaginación, de talento, no estar sujetos a modelos ya existentes, ¿no? Sino repensando y reconsiderando. Es difícil reinventar continuamente. No estoy diciendo que tengamos que estar inventando experiencias turísticas, hoteleras, continuamente. Pero sí tratar de mejorar, ¿no? De perfeccionar y también simplificando. Lo más complicado es ser capaz de simplificar y al mismo tiempo ofrecer algo novedoso. Soy Gabriel López, profesor ayudante doctor en la Universidad de Alicante de España, vinculado a estudios sobre patrimonio y turismo. Quería invitarles a todos y a todas a ver esta entrevista de manera extensa en el canal de YouTube.